El día de ayer, se dio a conocer mediante redes sociales una lamentable noticia en donde confirmaron que una jovencita mexicana perdió la vida tras desvanecerse en su propia fiesta. Ahora sale a la luz la razón por la que Daniela Montemayor Corneco murió luego de desmayarse. Según los informes, estaba a punto de terminar su baile cuando la joven se desvaneció y la trasladaron de manera inmediata a una clínica particular, ubicada en la localidad de San Pedro Coguila. Luego de eso, se dio a conocer que lamentablemente la quinceañera falleció de manera repentina. De acuerdo a lo reseñado por el portal de Infobae Noticias, no se ha dado una actualización de la causa de la muerte, pero estiman que la jovencita mexicana padecía algún tipo de problema cardíaco y que la clínica particular ubicada en San Pedro, donde falleció, dio aviso a las autoridades ministeriales para que tuvieran conocimiento del deceso.